preparando todo lo que es el operativo para este fin de año. Y bueno, esperamos hacer la mejor tarea posible para la ciudadanía y la población en general. Una agenda completa la semana pasada de limpieza, descacharrado, aseo urbano en general en diferentes barrios. Exactamente. El objetivo consistió en poder dejar a los vecinos el barrio limpio, las calles limpias, la ciudad limpia. Más que nada porque sabemos que viene mucho turista de afuera a pasar con familias libreñas o libreños que están en el extranjero, en el exterior, para que se sientan cómodos, o que vean su ciudad renacida, mejorada, limpia, bonita. Y entonces, la verdad que hemos hecho un trabajo, vamos a decir, muy extenso para llevar y tratar de cumplir con el vecino del Paso de los Libres. ¿Y las fiestas particularmente? Bueno, ahora nos restan los festejos por año nuevo. ¿Cuál es el horario de recolección de residuos? Mira, el 31 se hace diurno, ¿viste? Para el sector de Ombusito y Palmar y el servicio patológico se hace a partir de las 7 de la mañana. Todo lo que se hace entre los barrios empieza a partir de las 1 al mediodía. Eso para que la gente tenga en cuenta, o sea, no hemos modificado, siempre se ha trabajado todos los años así. Entonces, decidimos mantener eso y más que nada para que la gente pueda decir, bueno, la última limpieza antes de tener todo preparado para cuando se junta la familia. Para compartir en familia que es tan importante justamente la fiesta. Los vimos el 25, inclusive, trabajando también. ¿Cómo operan el 25, justamente el día después de los festejos también? Por ejemplo, en Costanera, que generalmente después de los festejos queda sucio. ¿Se establece un operativo de limpieza? Claro, nosotros anticipamos, vamos a decir, todo lo que son post-fiestas. Nosotros sabemos perfectamente que el 24, tanto el 24 como el 31, todos los vecinos se reúnen en la Costanera, en diferentes espacios públicos. En otras calles principales como Cerco Colón, Belgrano, entonces tenemos un equipo preparado especial para laburar 25 y primero para salir temprano, hacer la limpieza, cosa porque sabemos perfectamente que a todos nos gusta por ahí el 25 a la tarde ir con la familia, pasar en la Costanera, por ejemplo, en los bulevares, juntarse en los bulevares. Nosotros ya tuvimos previsto, por ejemplo, la limpieza del bulevar de la 2 de abril, de la plaza El Bicentenario, que son lugares donde la familia va a pasar la tarde y a disfrutar del día de descanso. Antes se recibían muchísimos reclamos por el hecho de que los vecinos, algunos vecinos, uno nunca quiere generalizar, no respetaban la hora de sacar la basura, el horario. ¿Disminuyó? ¿Santís que disminuyó eso? Sí, hemos mejorado, o sea, los vecinos vienen respondiendo muy bien a ese tema, muy bien a ese tema. Hemos mejorado muchísimo, trabajado en conjunto y la verdad que venimos progresando día a día, vemos cómo progresa eso, tratamos, sí, lo que nos está costando el tema de respetar el tema de no hacer micros basurales, saber que recolección cruza sí o sí, ¿me entendés? Entonces no hace falta sacar la basura en la esquina o en un espacio público, ¿viste? Tenemos muchos problemas con el tema que para no tener la basura en la vereda van y sacan al espacio público, ya sea plaza, bulevares, que son lugares para transitar con la familia, para estar bien y nosotros hacemos todo el esfuerzo inmenso para mantener limpios esos lugares, para que se pueda disfrutar. Entonces, tengan en cuenta que recolección sí o sí pasa todos los días, sí o sí pasa. Entonces, simplemente con dejar nosotros tenemos, en caso que suceda algo, que el vecino vea, no, no pasó por acá, inmediatamente que nos llame, tenemos el número del corralón 425-607, para que se puedan comunicar conmigo o con los encargados que están acá, informar de la situación y solucionamos de inmediato, ¿viste? Porque hay veces que se cometen errores, pero estamos para solucionar nosotros. ¿Cuál es el itinerario de trabajo para los próximos días? Porque sabemos que en la feria administrativa el área de recolección continúa trabajando. Sí, todo lo que es servicio, nosotros hemos organizado para ir largando de a poco, de a un grupo a la vez, por el tema que no podemos, es un servicio, el servicio público es indispensable para la sociedad. Nosotros no podemos dejar ni un solo día de salir a laburar. O sea, es el servicio que sí o sí tiene que salir. A veces no se puede dejar de laburar un 24, por ejemplo, que es tan importante salir el 24 para poder tener la tarde, la noche buena, limpia las calles, limpia el barrio. Entonces, es un servicio que sí o sí nosotros lo tenemos que hacer. Entonces, estamos bien organizados para salir por grupo. Hay veces que no se puede salir al grupo entero, entonces se largan, si son cinco, se van largando dos de cada grupo. Y seguimos manteniendo el servicio intacto, funcionando al 100%. Nos llegó la info de que han recibido uniformes los trabajadores. Sí, especifico bien, son elementos de seguridad, como ser guante, chaleco, después, herramientas, palas, carretillas, escoba. O sea, eso es muy importante porque se está trabajando mucho en el cuidado del personal, que es lo importante, porque mandar a hacer la tarea, cualquiera lo hace. Pero preocuparse por el personal no es cualquier gestión. Entonces, nosotros recibimos mucho apoyo, mucha insistencia desde esta gestión con el cuidado del personal. Tanto guante, chaleco, si pueden salir a revisar, todos los servicios, todos los de recolección, todos los de aseo, todos los del barrio, todos están perfectamente con chaleco de seguridad, con guantes y con las herramientas correspondientes para hacer la labor. Por último, Eduardo, y para despedirte, ¿tú un mensaje para la sociedad y tus deseos para este año entrante? Bueno, mi mensaje es pasar en familia, respeto, porque la fiesta está hecha para la reunión de la familia principalmente. Por ahí, no dejar de pensar en eso, es una oportunidad que nosotros tenemos a veces una vez al año para reunirnos en familia, para juntarnos, familias que están lejos, que no hay oportunidad de verse todos los días. Y es la oportunidad que hay para disfrutar, para recibir esa bendición de tener la familia reunida en la mesa que, como sabemos, cuesta a veces muchísimo juntar la familia. Y más que nada, que todos se pongan de acuerdo. Entonces, mi deseo para cada uno de los libreños y de los vecinos es que puedan gozar, cuidarse, siempre con el respeto, siempre con la humildad y aceptar la bendición de Cristo. Yo soy cristiano, deseo la bendición para cada uno de ellos y por un 2020 que seamos todos unidos. Porque la idea es esa. O sea, nosotros estamos acá para laburar, para el vecino, y que el vecino se sienta que puede venir y charlar con nosotros, que puede venir y transferir su inquietud. Yo recibo, por ejemplo, muchos llamados de vecinos, mirá, acá me está pasando tal cosa. Y no se tiene que sentir incómodo de eso. Al contrario, para nosotros es una bendición que nos estén dando la oportunidad de corregir algo que no está funcionando. Entonces, nosotros, cuando ellos nos avisan, cuando ellos llegan a nosotros, nosotros nos sentimos aún más agradecidos con ellos por haberse llegado hacia nosotros. Entonces, más que eso, les deseo muchas bendiciones y un feliz 2020. ¡Gracias!